Ahora cambiamos de tema, hablamos de los subtes, porque mientras sectores políticos y gremiales criticaron la suba, el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Berindetti, la justificó. Hace unos días atrás, nosotros recibimos de buen grado, de parte del Gobierno Nacional, la transferencia del subterráneo. Comenzamos con la fiscalización, la supervisión del funcionamiento y ahora se abre un trámite administrativo técnico de transferencia definitiva del contrato. En ese contexto, una de las cosas que nosotros nos pusimos a analizar es el tema de la tarifa y ahí se abren tres aspectos que tenemos que destacar. Uno es que esta tarifa está muy atrasada, en los últimos 10 años se ajustó solamente en un 50%, mientras otros productos y otros servicios, como puede ser la carne aumentó 600%, el pan aumentó 400%, la nafta aumentó 400%. Entonces, la tarifa queda claro que está muy atrasada por decisión del Gobierno Nacional. El segundo punto es que el Gobierno Nacional, cuando nos transfiere el subterráneo, no transfiere la mitad del subsidio. Es decir, que hay 400 millones de pesos que al sistema para poder funcionar le está alfantando. Y el tercer punto, muy importante, es que nosotros ya tenemos aprobado el presupuesto de la ciudad, que fue aprobado previamente a conocer que iba a existir esta transferencia, no hay partida presupuestaria para un subsidio de estas características y nosotros no podemos crearlo porque no tenemos superpoderes como sí tiene el Gobierno Nacional en el presupuesto nacional. Entonces, estamos imposibilitados de dar este subsidio desde el presupuesto. Nosotros este año vamos a invertir mil millones de pesos, vamos a repotenciar las líneas B y D, vamos a inaugurar las nuevas estaciones en la línea A, empezamos la segunda etapa de la línea H desde Corrientes a la Facultad de Derecho, estamos comprando coches nuevos con aire acondicionado. Nosotros garantizamos que en un par de años esto va a estar mucho mejor.